Por el fuego, yo te quiero, yo te vengo a ver Por el fuego no puedo entender Te llevamos un corazón Te queremos localizar Por el fuego, 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 por el fuego Están pagando vivir, andando a todos Yo te quiero, yo te vengo a ver, con mi abuelo no podés crecer, que el amor tiene el corazón, que el amor tiene la risa. La malvado es un apucho, la malvado es un apucho, la malvado es un apucho, la malvado es un apucho. Yo te quiero, yo te vengo a ver, con mi abuelo no podés crecer, que el amor tiene el corazón, que el amor tiene la risa. La malvado es un apucho, la malvado es un apucho, la malvado es un apucho.